Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron, sobreviviendo dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces, en él repito siempre que mientras alguien probó. Será a través de poemas, será a través de canciones, pero la cultura siempre ha puesto su granito de arena a la hora de sumar la preservación de la memoria, el cine por supuesto, los archivos de la memoria que están intactos porque el cine es eterno por supuesto. Nosotros seguimos aquí compartiendo con ustedes en este día de la memoria por la verdad y la justicia un encuentro que tiene por lema, por consignas, no podrán apagar tanto fuego. El fuego, como recién lo mencionaba Ebe de Bonafini, de aquellos hijos que se traduce en los jóvenes de hoy en día, que continúan buscando la verdad y la justicia. Todos ellos con ese fuego en sus corazones están aquí presentes. Nosotros vamos a continuar con más de lo que se vive en el escenario, más artistas, más por descubrir en esta noche aquí en la televisión pública. Nosotros vivimos diariamente, trabajamos diariamente, crecemos como país también, como también con nacionales de otros países, ¿verdad? Bueno, los muchachos se vinieron con todo, reconozcan, ¿no? Los músicos se vinieron con todo, con toda la banda, acá tenemos arpa, tenemos guitarras, tenemos de todo, tenemos amigos. Hola. Tenemos tecladistas y acordeonistas porque aquí la cuña hace de todo, ¿eh? Son grandes músicos los que acompañan a los artistas que cantan. También muchas veces pasa eso que no los nombramos. Bueno, muy bien. Enrique Llopis con ustedes. Gracias. Mi abuelo me dijo un día que si canto mi canción y voy contando lo que le pasa al país del interior, habré de cantar por todos y así sirve mi canción. Ya hay muchos que solo cantan al paisaje y al amor. ¿Verdad? ¡Verdad! 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 El país de la gente nuestra era el que somos vos y yo El país ceniciento y puro de sencillo corazón El país que se queda solo como un niño sin amor El que siempre se muere de hambre si trabaja de peor El país que a pesar de todo ni la muerte silenció ese que desaparecieron pero nunca se rindió El que tuvo un abuelo gringo que llegó y se arremangó y que tuvo otro abuelo indio que jamás se resignó El país que me estoy diciendo El que aún puede ser canción El que ahora por chamarrita voy cantando en mi mallor El país que parimos juntos El que somos vos y yo El país que mira hacia adentro El que somos vos y yo El país que mira hacia adentro El que somos vos y yo El que somos vos y yo Esa canción es un homenaje Esa canción es un homenaje al sobreviviente y al desaparecido de nuestra generación Se llama Cielo del amor y nuestro homenaje al poeta Hamlet Lima Quintana ¡Gracias! No puedo andar con la tristeza armonizada en una flor porque la vida porque la vida no me pesa ni el amor No puedo andar con el olvido en las espaldas bajo el sol porque tu sangre va conmigo y en los hijos renació firmes, intactas con el reclamo intacto estoicas ahí están las madres de la plaza siguen los artistas en el escenario estamos con Ebe de Bonafini la verdad que Ebe qué sentidas palabras que pudiste dar Bueno, porque salen del corazón están escritas en el cuerpo están escritas en la cabeza en el estómago en la barriga es lo que siento me sale no escribo nada nunca de lo que digo y me sale es lo que siento me parece que es lo más justo en este momento había que decirlo y lo decimos desde un lugar que nadie puede discutir es un lugar indiscutible desde las madres no estamos buscando ningún rédito no queremos ser candidatos a nada pero estamos convencidas que hay que apoyar este gobierno maravilloso e increíble que nos permite esta libertad Ebe, mencionabas la gente nueva los nuevos jóvenes que tienen energía cómo vibraban cómo aplaudían los chicos están enloquecidos y eso es lo que vale porque ellos van entendiendo desde ahí porque luchamos para ellos por ellos también son nuestros hijos una lucha inclaudicable el pedido de verdad y justicia que reafirmamos todo el tiempo donde no se negocia no negociamos no claudicamos no perdonamos no olvidamos es muy fuerte y eso durante casi 33 años ¿cómo será el día el próximo 30 de abril? bueno primero vamos a hacer el 29 un juicio a los periodistas a los cómplices de la dictadura en la Plaza de Mayo y bueno vamos a marchar y el 30 que es nuestro día que es viernes vamos a hacer un acto por primera vez en la Plaza Congreso con oradores nada más así que va a ser también un fuerte y hay un grupo grande de italianos que están viajando compañeros que nos apoyan viajan expresamente para estar 15 días con nosotros la caravana como dicen ellos y es un grupo impresionante que ya no se dicen más compañeros ahora no se dicen madre entre ellos porque nosotros decimos madre, madre entonces esa palabra es como que creció ¿no? y bueno somos eso madre de tantos madre de tantos con ese dolor que permitió que se transformara en resistencia activa en lucha y en lucha si el dolor no se convierte en una cosa positiva no sirve si la lucha de mis hijos y la sangre de ellos no se hubiera convertido en esto hubiera sido un derramamiento de sangre inútil y para que no sea inútil es que hay que hacer esto recién el canto como siempre ¿no? madres de la plaza el pueblo te abraza el pueblo te abraza y la cultura todos los artistas que pasaron por acá orgullosos y que van a seguir abrazándose la verdad que sí y yo agradezco a todos los artistas que vinieron todos los que vinieron a leer poemas todos los artistas que aún con el ruido que hacían algunos que son peores que el enemigo se quedaron arriba del escenario tocaron y vos sabés que una orquesta cuando hay tantos tantos bombos y tantas cosas alrededor no, ellos lo hicieron maravilloso estaban entregados a lo que venían a hacer así que gracias a los compañeros que hicieron todo tan bien el abrazo para vos una vez más Ebe Bonafini en esta noche que realmente es para hacer memoria seguimos con Enrique y yo pise en el escenario gracias Ebe muchas gracias que me esperaba tanto es el cielo que crece por tu pañuelo blanco de la sangre y el dolor y entre la sangre que lloraba traigo el cielo del amor gracias 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 Gracias. Dice el viento simple de punilla cuánto fui, sombra de mis padres, larga ausencia y humildad. ¿Cómo les diré que yo ya estaba por aquí cuando me inventaron la región? Dice el viento ardido desde el norte que me fui, sangre en las colinas, alumina y soledad. ¿Cómo les diré que yo he quedado por aquí, repetido en silencio y en amor? Yo regreso siempre trabajando bajo el sol, digo que yo he estado y aún estoy. Más caro de luces y el maíz de redención, orden la espada por aquí. Más caro de luces y el maíz. Más caro de luces y el maíz. Más caro de luces y laבע. ¿Cómo les diré que yo he quedado por aquí, Bowie? Casi yo he quedado por aquí. Más caro de luces y el maíz. 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 Hermanito, miedo, mily. Y aún estoy Pátaro de luces De tierra y de redención Porque no estaba por aquí ¿Cómo les diré Que viejo soy? ¿Cómo les diré Que viejo soy? ¡Gracias! Bueno, ¿cómo andan todos? Quedan Unos cuantos artistas todavía, ¿eh? Prepárense para cantar también, ¿eh? Por favor Bueno Ella pertenece a las nuevas generaciones Del tango Se dedica A hacer composiciones Novedosas Y también tradicionales Con su grupo Tiene muy buena voz Tiene personalidad Pero hoy en el escenario Lo que va a hacer Es un fragmento De Eva El texto De María Elena Walsh Se trata de Dolores Solá Dolores Solá Dolores Solá Si puede pasar En el medio del escenario Dolores Solá ¿Está por ahí? Bueno ¿Habrán observado Mientras llega Dolores Solá? ¿Habrán observado Algunas de las cosas Algunas de las cosas Que dijo Eve de Buenafini En representación De todas las Madres De Plaza de Mayo Nosotros que estamos trabajando En la radio AM 530 Que es de la asociación Madres de Plaza de Mayo Vemos que hay Universidad Casas Radio Asociación Librería Editorial Es impresionante Como trabajan Y el ahínco Que ponen Todos los días Bueno Aquí está Dolores Solá Buenas noches Voy a compartir con ustedes Un fragmento De Eva De María Elena Walsh Días de Julio Días de Julio del 52 ¿Qué importa Dónde estaba yo? No descanses en paz Alza los brazos No para el día Del renunciamiento Sino para juntarte A las mujeres Con tu bandera redentora Lavada en pólvora Resucitando No sé quién fuiste Pero te jugaste Pero te jugaste Torciste el riachuelo A Plaza de Mayo Metiste a las mujeres En la historia De prepo Arrebatando los micrófonos Repartiendo venganzas Y limosnas Bruta Como un diamante En un chiquero ¿Quién va a tirarte La última piedra? Quizás Un día nos juntemos Para invocar Tu insólito coraje Todas Las contreras Las idólatras Las madres incesantes Las rameras Las que te amaron Las que te maldijeron Las que obedientes Tiran hijos A la basura de la guerra Todas las que ahora En el mundo Fraternizan Sublevándose Contra la aniquilación Cuando los buitres Te dejen tranquila Y huyas de las estampas Y el ultraje Empezaremos A saber ¿Quién fuiste? Con látigo Y sumisa Pasiva Y compasiva Única reina Que tuvimos Loca Que arrebató el poder A los soldados Cuando juntas Las reas Y las monjas Las violadas En los teleteatros Las que callan Pero no consienten Arrebatemos la liberación Todas Para no naufragar En espejitos Ni bañarnos Para los ejecutivos Cuando hagamos escándalo Y justicia El tiempo Habrá pasado en limpio Tu prepotencia Y tu martirio Hermana Tener agallas Agallas Como vos tuviste Fanática Leal Desenfrenada En el candor De la beneficencia Pero la única Que se dio el lujo De coronarse Por los sumergidos Agallas Para hacer Un nuevo mundo Tener agallas Para gritar Basta Aunque nos amordasen Los cañones Gracias Gracias Muchas gracias Con el poder de la palabra Con el poder de la música Con el poder de la memoria Hasta aquí Compartimos esta transmisión De lo que está ocurriendo En Plaza de Mayo En este festival Que fue convocado Por madres En este día de la memoria Por la verdad Y la justicia Siguen los artistas Falta todavía Recinto con Enrique Llopis Bueno, falta todavía Miriam Herrero Orozco Barrientos Víctor Heredia Susana Rinaldi Carnota Falú Muchos artistas Comprometidos Importantes de nuestro país Les agradecemos mucho La compañía Continuamos Por la televisión pública Con nuestra programación habitual Con Visión 7 Con 678 Muchísimas gracias por la compañía Día de la memoria Es una照ищa Vamos a hacer memoria Sobreviviendo 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 ¡Suscríbete!